Hola, mi nombre es Karol Laulo Gutiérrez, tengo 35 años, soy publicista, vivo en Lima, Perú. Hace 10 años tengo pareja, 5 años de casados y juntos descubrimos que no queremos tener hijos. Todo empezó hace 8 años más o menos en una cita de rutina con la ginecóloga, cuando ella nos preguntó si queríamos ser padres. Cuando hizo esa pregunta nos quedamos en blanco, es algo que nunca habíamos pensado, nunca fue un tema importante dentro de nuestra planificación de vida. Siempre pensábamos en viajar, en metas laborales, en metas académicas, pero nunca el tema de los hijos fue un tema importante. En la sociedad todos cumplimos roles, hijos, amigos, primos, tíos, hermanos. Nosotros elegimos no cumplir el rol de padres, es así de sencillo. Lamentablemente en nuestra sociedad el machismo, el conservadurismo, las mentalidades retrógradas, inclusive la religión, hacen que las personas nos juzguen continuamente pensando que son decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir, que más adelante vamos a querer tener hijos, que vamos en contra de la naturaleza, en contra del designio de Dios, cuando en realidad es una decisión bien pensada y bien tomada. Hace casi dos años creé una plataforma que se llama Mi Vida Sin Hijos Perú, en la cual las personas que hemos elegido este estilo de vida y las que todavía no están seguras si elegirlo o no, pueden encontrar un espacio seguro en donde dar a conocer su opinión, su sentir, poder recabar información relacionada al estilo de vida, sentirse acompañados y no juzgados. Y durante este tiempo mucha gente me ha escrito por interno, contándome temas bastante personales, madres que se arrepienten de ser madres, que eligieron ese camino por decisiones impulsadas por presión familiar o del esposo, personas que quieren más información sobre métodos anticonceptivos y creo que es una página que está ayudando de alguna manera no solo a las personas que ya decidimos ser child free, sino a las personas que no sabían que existía este estilo de vida como una opción. En el Perú existe mucha presión social, existe poca educación sexual, hay mucho trabajo por hacer, mucha pelea que dar para que se empiecen a respetar los derechos de las mujeres, inclusive el derecho a elegir cómo quieres vivir tu vida, tanto para hombres como para mujeres. Es por eso que creo que documentales como este nos dan una ventana para poder dar a conocer nuestra opinión, nuestro sentir y que la gente sepa que uno puede elegir o no ser padre o madre y que finalmente es una decisión que se debería poder respetar y que debemos sentirnos seguros de las decisiones que tomamos, siempre informados, pero que no es algo raro, no somos bichos raros, simplemente elegimos diferente a los demás. ¡Gracias!